Autoridades visitaron el nuevo acceso y salida del país, obra que busca poner fin al problema del tráfico internacional con Argentina. Observando un poco lo que es el avance de las obras dentro de este tramo paralelo que se está realizando y llevando a cabo por parte justamente del MOPC, gobernación y así también recursos personales, también de ciertos colaboradores. Entonces hoy el diputado electo también de cerca con el gobierno nacional actual tratando de hacer ciertas gestiones donde estamos previendo reuniones importantes en la capital la otra semana específicamente ya en la Cancillería, así también MOPC y posiblemente Ministerio del Interior para tratar de dar celeridad primeramente en la culminación de este tramo que va a ser justamente la opción válida para que podamos sacar el tráfico y vamos a decir todo lo que es la cola del puente lado del centro de encarnación sobre esta calle paralela para que luego obviamente puedan avanzar directamente hasta la cabecera al lado argentino. Teniendo esa situación creemos nosotros que vamos a poder levantar nuevamente la medida en este caso que lo hemos tomado de forma unilateral, hay que tener en cuenta que fue un pedido mío de que se pueda nuevamente cargar el puente por tiempo obviamente temporal hasta que nosotros podamos resolver esta situación, terminar esta obra y habilitarlo de una manera que pueda ser funcional para descongestionar lo que es la parte del microcentro. Acá faltaría la culminación de las casillas con el techado, vallado perimetral, iluminación y ya creería que luego ya lo que sería una terminación de ingreso en una parte creo que ni 50 metros una culminación de obra justamente vial nuevamente en ese sector y después ya sería prácticamente concretarlo con la contratación de personales de migraciones para el control directo del cruce fronterizo con eso ya podríamos habilitarlo, pero estamos hablando de un monto importante en donde le vamos a pedir al licenciado Serini que pueda intervenir con el presidente de la república para dar en carácter de emergencia dotarnos de ese monto estimativo prácticamente mil millones de guaraníes que necesitamos para culminar de forma rápida. prevén que las obras culminen incluso mucho antes que fin de año.